¿Te caracteriza tu profundo interés por la justicia? ¿Tienes aptitudes de expresión oral y escrita? Hola, soy Gabriel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y quiero hablarte sobre una gran carrera, Derecho. Estudiar Derecho en la UCH te convertirá en un profesional líder y sólido. Aprenderás de campos muy importantes como el de Derecho Penal, Laboral, Constitucional, entre otros. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción al mercado laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás en diferentes áreas y tipos de organizaciones, públicas y privadas, así como el ejercicio profesional independiente. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia en la UCH. Piensa diferente y estudia en la UCH. Piensa diferente y estudia en la UCH. Piensa diferente y estudia en la UCH.